Son las 9 de la mañana y nos cambiamos, está Lucho Ugalde y esta noticia, no es cierto, ayer la verdad es que marcó la agenda durante la tarde porque detuvieron al padre de Martín Pradenas, acusado por presunto abuso sexual contra menor de edad. Hoy día iba a ser formalizado, no es cierto, recordemos que no hay datos tan finos porque se resguarda la identidad de la víctima, Lucho. Tú lo has dicho, Julio, no hay tantos datos y si los tuviéramos tampoco podríamos entregar muchos de ellos por horario y principalmente, que dejo súper claro, es por protección de las víctimas porque son menores de edad. Él va a ser formalizado durante esta jornada por abuso sexual contra menor de 14 años, ese es el delito. Entonces, por esa situación va a ser formalizado durante esta jornada, ayer ya se emitió la orden de detención, fue detenido y se espera que sea formalizado durante horas de la mañana. Recordemos que esto ocurre aproximadamente tres meses después que se emite la condena en contra de Martín Pradenas, segunda condena en contra de Martín Pradenas. Y no olvidemos, claro, y no olvidemos que en uno de los juicios de Martín Pradenas también se entregaron detalles de las conductas que tenía Martín Pradenas cuando niño y que tenía mucho que ver con el actuar de sus padres y que él presenciaba situaciones y eso lo explicaron en uno de los juicios. No sé, estoy tratando de decirlo así por el tema del horario, muchachos. Pero no sé si ustedes se acuerdan que lo comentaron, lo comentaron en uno de los juicios. Claro, es que hay muchas veces una de las explicaciones también de los abusadores o de la detección temprana de abuso es comportamientos hipersexualizados en niños. Cuando un niño, por ejemplo, está expuesto a situaciones de información, de sexualización, influye mucho en la propia formación de la sexualidad. Entonces parece ser que el contexto, por lo que se dijo en el primer juicio y que tú recuerdas ahora, Lucho, el contexto de Martín Pradenas era de un contexto de hipersexualización en su infancia. Según lo que se dijo en el primer juicio, yo creo que no se ahondó en ese tema en el segundo juicio porque son de naturaleza distintas, pero igual yo creo que a todos esto nos ha impactado enormemente. Es decir, si de verdad se constata, se llega a establecer la razón por la cual el padre ha sido detenido, es impresionante. Es para hacer un análisis que yo creo que va a ser digno de estudio para todas las personas que se dedican a estudiar esta situación de los abusos, cómo son muchas veces comportamientos que se van reproduciendo de padres a hijos, por ejemplo. Y nos vamos a Temuco, donde está ocurriendo toda esta situación que estamos comentando con Lucho. Ahí está Pancho Sanfurgo, precisamente porque en minutos será formalizado en el tribunal de Temuco el padre de Martín Pradenas. Pancho. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros estamos a la espera de que llegue, recordemos que él está detenido durante la noche de ayer en el cuartel de la Policía de Investigaciones, específicamente en la Brigada de Delitos Sexuales, que son los encargados de traerlo hasta el juzgado de garantía el día de hoy. Debería llegar en cualquier minuto, digamos, el juzgado de garantía está muy cerca del cuartel de la PDI, por lo tanto, la llegada de Iván Pradenas Valencia podría ser tan solo minutos antes de la audiencia, que se nos ha dicho que va a ser pasada a las 10 de la mañana, porque primero hay otras audiencias de otra índole, así que probablemente después de las 10 de la mañana vamos a estar ya en el filo del inicio de este control de detención de Iván Gonzalo Pradenas Valencia por los delitos de abuso sexual que ya comentaban ustedes. Es importante lo que decía Lucho, lo que comentaban ustedes de la protección de la víctima. Recordemos que durante el juicio de Martín Pradenas, que fueron dos juicios porque se anuló, se invocó la anulación del primero, pero se tramitó también la ley Antonia respecto de precisamente la protección de las víctimas, y es esta ley que va a invocar el Ministerio Público en este caso, para este juicio del padre de Martín, en torno a precisamente la protección de las víctimas. Es por eso que la prensa va a probablemente tener la autorización para ingresar en los primeros minutos de esta audiencia de control de detención, pero luego se va a solicitar que la prensa salga de la sala precisamente por la protección de estas víctimas que como ya ha trascendido, es menor de edad. Recordemos que esta denuncia ingresa en octubre del 2023, lo decía Lucho, solo meses después, el 7 de julio recibió su condena Martín Pradenas, la segunda condena que fue la definitiva de 17 años y que cumple en la cárcel de Valdivia, y hoy en octubre ingresa esta denuncia, por la cual se emite la orden de detención en contra de Iván Pradenas, que fue detenido el día de ayer y que hoy día pasa a control de detención, y que en algún minuto se intentó declarar ilegal esta detención, se presentó un amparo que tiene que ver con precisamente reclamar la vulneración de los derechos de la libertad, pero este amparo fue rechazado y por lo tanto pasa a control de detención de manera regular el día de hoy. Recordemos que esta investigación de la PBI venía desde el mes de octubre, por la connotación que tenía también la condena de Martín Pradenas, se mezclaban un poco las fechas, esto fue investigado con mucha privacidad, en secreto por la policía de investigaciones, hasta que nos enteramos ayer de la detención de Iván Pradenas, y de todo lo que iba a acontecer en el día de hoy, Pancho. Claro, y aquí adquieren mucho valor o mucha relevancia lo que comentaba Lucho, lo que se ventiló en el juicio de Martín Pradenas Dur, en que se hablaba de la hipersexualización de Martín en su infancia, y por lo tanto respecto de esto también se pone mucho cuidado en la investigación de su padre, por eso es que toma tantos meses, por eso es que se hace con tanta cautela, precisamente porque había datos en el juicio anterior del hijo que apuntaban también a elementos extraños respecto al menos de su padre, que es contra quien consta esta denuncia, y el Ministerio Público llega a la conclusión y a la convicción de que hay responsabilidad o al menos elementos que permiten llevarlo a una detención, y posteriormente imaginamos se va a buscar la formalización, eso va a depender del plazo de investigación y de las pruebas que se recolecten al respecto. Pancho, a ver, tenemos algunos datos, que esto se estaba investigando desde octubre, ¿hay algún trascendido de cuál habría sido la fecha de la denuncia, la fecha del supuesto delito? Porque igual es interesante conocer, mientras se estaba dando el juicio, por ejemplo, el último juicio porque se había anulado el otro, ¿este padre habría cometido el delito durante esos meses? ¿Es un delito de mucho más atrás? ¿Algún dato de eso, no? ¿No? Mira, por ahora no, la verdad es que se ha mantenido muy en reserva todos los datos de esta investigación, de hecho, precisamente se ha invocado la ley Antonia para mantener la reserva en particular respecto a la víctima, hasta donde hemos podido informarnos nosotros, la misma denuncia ingresa en el mes de octubre. Ya. Pero respecto de las fechas del eventual o del posible delito, no se ha entregado información, es posible que se ventile ahora durante la audiencia de control de detención, pero, como te digo, Pero también lo más probable es que no podamos informar. Es una investigación de carácter reservado. Lo más probable es que no podamos informar que sea todo de carácter reservado, recordemos que acá hay un bien mayor, un bien superior. La ley Antonia va a prohibir entregar esos detalles. Pero quizás, yo creo que lo que se puede informar, por ejemplo, estoy pensando en otros casos que conocemos, abuso sexual reiterado, por ejemplo. Quizás uno puede estar un poco más atento dentro de lo que se puede informar, cuál va a ser justamente el delito por el cual será formalizado por parte de la Fiscalía, según los datos que se tienen, ¿no es cierto? Eso podría ser un detalle... Por ahora lo que sabemos que ha informado la Fiscalía del Ministerio Público es que la orden de detención se emite por el delito de abuso sexual. Hasta ahí, digamos. Claro. Nos lleva un apellido por ahora. Claro. Pancho, ¿nos puedes recordar cuál fue el rol que tuvo el padre de Martín Pradenas durante el juicio de su hijo? Si tuvo un rol activo, si tuvo un rol mediático, o si mantuvo más bien un rol más reservado. Hola, Roberto. Bueno, el rol del padre de Martín fue muy cuestionado y muy mediático, precisamente porque recordemos que la familia de Antonia lo acusó, y esto se habló en el juicio de la manipulación de pruebas, particularmente de la edición de un video, recordemos en que se ve precisamente a Martín Pradenas con Antonia y acusaban precisamente a este padre de manipular estos videos. Se hablaba también de la destrucción de pruebas, respecto de un celular en específico. Entonces, claro, tuvo un rol de primera línea, precisamente por estas acusaciones que había en su contra, y que imagino yo van a pesar si es que se toman como elemento también dentro de su eventual formalización, porque si es que hubo esta participación durante el caso de Martín Pradenas, quiere decir que hay intencionalidades, que hay un proceder, que hay un modus operandi, respecto de delitos de esta índole, si es que efectivamente se saca a colación la eventual manipulación de videos, edición de videos, destrucción de evidencias, respecto de, recordemos que Martín Pradenas fue condenado por siete delitos de índole sexual, dos violaciones y cinco abusos. Entonces, si efectivamente en torno a aquello hay manipulación de pruebas, va a ser un elemento importante, imaginamos, dentro de la formalización, y que fue un rol bastante, bastante de primera línea, si bien quizás no delante de las cámaras ni nada, pero fue de primera línea. Tengo un recuerdo, Pancho, que la mamá salía súper poco en los medios, y fue ella quien, ¿no es cierto?, alertó de esta manipulación de video, de esta manipulación de pruebas, finalmente, por parte del padre de Martín Pradenas. Vamos ahora a tomar contacto con precisamente el padre de Andrés.